Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y uno de los temas que más nos preguntan cuando hablamos de mejoras rápidas, proyectos de mejora, métodos de solución de problemas, métodos de diseño, inclusive temas como 5S, es recurrente que nos pregunten cómo dar un reconocimiento o tener un sistema de reconocimiento solamente para la mejora continua. Entonces, el día de hoy queremos abarcar contigo una serie de tips, de hecho son 9, 9 tips, con los cuales podríamos nosotros entablar un primer diálogo dentro de tu organización con las áreas responsables también de los sistemas de premios y reconocimientos, no solamente para la mejora, sino en general dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y cómo voy a premiar o cómo voy a reconocer a las mejoras? Bueno, en primer lugar, hoy queremos hablar contigo de los siguientes tips. Estos tips tienen que ver con la evaluación del desempeño de la alta dirección, la evaluación del desempeño de mandos intermedios, la evaluación y reconocimiento de las ideas que, bueno, son viables, porque no todas las ideas que se pueden aprobar necesariamente se pueden implantar de inmediato, pero se pueden evaluar al menos en el estatus de una idea viable. Reconocimientos honoríficos, reconocimientos en especie, reconocimientos económicos, así como presentaciones internas, externas y concursos nacionales o internacionales, que no es nada nuevo en las organizaciones. A lo mejor tú que me escuchas, pues de hecho, si eres una empresa internacional o una empresa mexicana, pero con un corporativo, pues cuando ganas como un equipo de mejora dentro de tu unidad de negocio, te mandan al concurso corporativo, ¿verdad? Donde concursan todas las unidades de negocio de todas las empresas que conforman este consorcio. Si eres una empresa extranjera, bueno, pues hoy muchas empresas, sus premios van inclusive a que viajes a donde está el corporativo o donde está ya sea Norteamérica, Sudamérica, Asia, la India, Europa, a presentar tu caso. Entonces, cuando uno habla de sistemas de reconocimiento, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más, más grande. Tip número 9. Uno de los reconocimientos más importantes es que tengas dentro de tu sistema de reconocimientos un concurso, un concurso, pero ya no local de tu empresa, sino un concurso externo. Y en este sentido existen concursos nacionales o concursos internacionales, ¿verdad? O convenciones internacionales de círculos de calidad, por ejemplo, en Japón, pero pues sí se dan premios, se dan premios oro, plata, bronce, ¿no? O sea, sí es un concurso. Entonces, en este sentido, los concursos nacionales o internacionales, pues también le dan un premio a las personas que hacen las mejoras, pero también a la organización que patrocina a sus equipos para que vayan a este tipo de concursos. Un ejemplo de esto y del cual pues tenemos webinars donde hablamos de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que de hecho, pues desde 1990 ha estado promoviendo los concursos nacionales de círculos de calidad y equipos de mejora y equipos de innovación en México, pero pues participan ya equipos de todo el continente americano en sus diferentes idiomas. Pero lo importante es que ustedes sepan que por lo menos en el continente americano existe una asociación que organiza el concurso nacional de equipos de mejora e innovación. Repito, pueden participar equipos de cualquier parte del continente americano. Si tú me estás viendo en Europa, también en Europa tienen concursos similares, no tan activos como lo tienen en Asia y no tan activos como los tenemos hoy en México. Pero un concurso externo, pues el primer reconocimiento que hace la empresa es que le paga a la gente el ir a la final, el ir a la eliminatoria. En algunos casos es presencial, en algunos concursos es online la eliminatoria, pero pues si pasas a la final, pues el compromiso de la empresa es mandarte. ¿Está bien? Si eres una empresa global, pues lo hacen muchas organizaciones. Si sales ganadora del evento en México, de tu planta en México, pues después vas a presentar Estados Unidos y si ganas en Estados Unidos, que es Norteamérica, la región de Norteamérica y la empresa es europea, pues la gran final de todas las empresas del grupo, pues a lo mejor es en Alemania o es en España o es en algún otro país y la empresa se compromete a mandar a la persona o al equipo al concurso corporativo en el país donde se haga. Si eres asiático, pues es igual, es decir, pues ganas a nivel México, te eliminas a nivel de Norteamérica y a lo mejor te mandan a Japón o te mandan a Corea o te mandan a China a eliminarte a el evento, a la gran final que ya sería el evento allá. En el caso de un evento nacional como el que les mencionó de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, pues bueno, pues existe esto. Yo les recomiendo que vean los webinars que tenemos donde pues explica todo esto de cómo es el concurso nacional, pero el evento, la gran final es normalmente a finales de octubre o a principios de noviembre, ¿verdad? Y es un evento público. Tú puedes ir a ver a los otros equipos. Más o menos son como 50 equipos de todo el país de México que participan en diferentes modelos y metodologías. Pero bueno, si tú eres uno de estos equipos que gana como el representante de tu empresa, pues entonces tienes que ir a la eliminatoria, te inscribes y si pasas como finalista, yo pienso que debe haber un reconocimiento de la empresa porque ya ser finalista, pues es es un gran logro a nivel nacional. Debería de haber una ceremonia en la planta y debería de haber también pues un reconocimiento por ser finalista de tu empresa. El mejor reconocimiento es que te van a pagar todo para ir a la final, para ir a un evento en la final y utilizar la publicación y difusión en medios internos de comunicación. Ahora bien, si pasas a la final, entonces el reconocimiento es todos los gastos para ir a la final. En el caso del concurso nacional de México, ¿verdad? Pues normalmente se hace en un lugar de playa, Cancún, por decirlo. Entonces todos los gastos para que los 50 mejores equipos de México y de los países que participan puedan ir a Cancún, pues es pagado por la empresa y ese ya es parte del sistema de reconocimientos. Si además ganas el evento, pues yo digo que debe de haber un reconocimiento. Si ganas uno de los diferentes premios que se otorgan en estos concursos, si te mandan a Japón y además ganas el evento allá en Japón o en Alemania o en Italia o en España donde te manden y México, el equipo mexicano, el equipo de mejora mexicano se trajo el premio a la planta establecida aquí en México, pues caray, yo pienso que debe de haber pues cartas, diplomas, bueno, todo lo demás se los va a dar el concurso, por supuesto, trofeos y reconocimientos propios del concurso en el que participes. Pero la empresa en sí debería pensar, traer a las familias y premiar a todas las personas que se han ganado ya un evento a nivel externo y bueno, nacional o internacional y hacer uso definitivamente de los medios de comunicación internos para seguir promoviendo que la empresa está comprometida con la mejora continua. Conclusión. Los sistemas de reconocimiento tienen un impacto directo y comprobable en las culturas organizacionales. La verdad es que uno tiene conductas diferentes dependiendo de las cosas o ecosistemas, de lo que se premia, lo que se castiga, lo que se reconoce. Entonces, en este sentido, el sistema de reconocimientos es sumamente importante en tu organización. El tema o la pregunta que nos hacen y cómo hacer un sistema de reconocimientos para la mejora? Espero que el día de hoy te quede claro con estos nueve tips. No es un tema nada más de cómo voy a premiar un caso de mejora. Eso yo creo que lo puedes hacer muy rápido, pero un buen sistema de mejora tiene que considerar todo lo que hemos platicado hoy. Muchas empresas empiezan con cinco S. ¿Cómo vas a reconocer las cinco S? Lo vas a hacer mejoras rápidas. Short Kaizen, Tejan Kaizen. ¿Cómo las vas a reconocer? Equipos de mejora, ya círculos de calidad, equipos de alto desempeño, equipos autodirigidos, comités, grupos de lean. ¿Cómo los reconoces? ¿Cómo documentas? ¿Cómo reconoces? Mejoras enfocadas, ya muy dirigidas a ciertos indicadores de negocio o mejoras que son totalmente transformacionales, que duran más de un año en una empresa, que son proyectos de inversión. ¿Cómo vas a documentar? ¿Cómo vas a concursar? ¿Cómo vas a escribir un libro si fuera necesario? Entonces, el reto está en cómo documentar y cómo tener esta base de datos indexada, que es lo que también está asociada al capital intelectual. La clave de un buen sistema de reconocimiento, entonces, está en que esté diseñado para tener la capacidad de escuchar a todo mundo y poder canalizar de manera generosa, escuchar y luego traducir esas mejoras en mejoras reales. Generar un clima que permite esta participación y el sistema de reconocimientos juega un papel fundamental en un clima participativo de mejoras. La documentación es un sistema que pues hay que construirlo en base de cada empresa. Si bien existen softwares para hacerlo, es muy importante que cada empresa adapte a las necesidades y a la filosofía propia de cada quien. Y evidentemente, pues el premio, los diferentes tipos de premios honoríficos en especie, económicos, salidas hacia afuera de la organización, concursos y foros internos, foros de intercambio y demás, son parte de un buen sistema de reconocimiento.